Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentre súper bien porque hoy día vamos a ver un curso muy interesante. Es un curso muy particular, vamos a tallar el cuerpo del Cristo en la cruz. La verdad es que no tengo mucha costumbre de hacer tallados religiosos, pero muchos de ustedes me lo pidieron. También tenemos que decir que el Cristo es un gran clásico en la talla de madera y está muy pedido. Así que, ¡manos a la obra ya! Muy bien, para ese tallado tenemos que tener nuestro estudio preparado. Y para eso vamos a utilizar impresiones de dibujos. Si ustedes saben dibujar, si tienen un buen pulso, pueden hacer ustedes directamente sus dibujos para poder tallarlo. Yo en este caso no tengo buen pulso para dibujar, lo veo mejor en tres dimensiones, pero así para hacer algo sobre papel no me sale. Así que utilizo dibujos que veo en Google Imágenes, selecciono lo que me gusta, lo dimensiono en el documento Word, y luego lo imprimo directamente a un papel a tamaño requerido. Ok, entonces ahí está nuestra forma principal, sin mucho detalle. Yo creo que es algo importante, porque eso si no nos vamos a perder en los detalles. Lo que importa acá son las proporciones. Ok, entonces ya tenemos las proporciones, y eso lo vamos a imprimir en dos, uno que yo voy a recortar y pegar sobre mi madera, y el otro que voy a guardar como referencia, a medida que voy a ir cavando, se va a quitar papel, entonces tengo siempre mi referencia. Y un tercero, que es algo mucho más detallado, busqué una foto detallada, se dan cuenta que está en otra posición, por ejemplo la cabeza, pero lo que me importa acá es poder ver los detalles para luego, cuando termino de hacer el desbaste y las proporciones, voy a poder trabajar detalles refiriéndome a una imagen. Acá vemos algo casi que sea una foto, entonces podemos ver cómo se dibujan los músculos cuando el cuerpo está en esta posición. Entonces, para este vamos a trabajar con un trozo de pino, no es la mejor madera para eso, pero yo casualmente tengo un buen listón largo de pino, y tengo que hacer algo con eso, así que lo voy a utilizar para hacer este Jesucristo. Está muy fino, si deben de comprar listón, compran algo más ancho, más grueso, por lo menos el doble, porque vamos a hacer uno la cruz atrás y el cuerpo pegado encima, entonces acá lo que voy a hacer yo es en un ensamblaje pegando dobles listones, así, y luego haremos el ensamblaje de una cruz para poder tallerlo, ok? Si no saben cómo hacer el ensamblaje de madera, busquen en el canal, hay un videotutorial donde les enseño cómo hacer el ensamblaje, es súper simple, con pegamento blanco, ok? Entonces, primero lo que voy a hacer es recortar los largos de madera para pegarlo en doble, ok? Entonces, por ejemplo, acá me va a ir por esta parte, este largo lo voy a recortar dos veces y voy a pegar dos listones del mismo largo para doblar la anchura, ok? Y enseguida voy a hacer también el largo. Veo que acá mi madera no está suficientemente ancha, ok? En la medida del posible busque una medida de madera que sea suficientemente ancha. Entonces, acá tendré que meter dos maderas pegadas de este largo hasta el pie, ok? Y también una tercera en este sentido que voy a pegar, ok? No se preocupe, lo vamos a hacer paso a paso para que puedan ver. Primero voy a recortar los trozos, listo, ahí tengo la madera recortada, tres trozos por el largo y dos para el ancho. Obviamente, si ustedes van a comprar madera, compran trozos o listones que se adapten a su tallado para que no tengan que hacer ese primer ensamblaje, que es más trabajo. Y si puede, también compre madera que sea mucho mejor que el pino. Entonces, acá tenemos el largo que cubre todo el ancho del cuerpo. Ya vemos que acá sale un poco. Entonces lo cubro. Ya vemos que esta parte sí es esencial para terminar de cubrir. Ahí tenemos un primer listón. Y después tenemos el ancho para los brazos que vamos a venir a cruzar así. Primero voy a hacer el pegamento de esos dos listones y de esos tres listones juntos para que podamos hacer el corte de ensamblaje de la cruz, ok? Una cosa importante, si van a hacer el asamblaje así, una cosa que es interesante es quitar los nudillos o posicionarlos en sitios donde no van a tener que hacer muchos detalles. Eviten de encontrarse con este tipo de nudillos en plena cara, por ejemplo, donde van a tener que hacer muchos detalles o en las manos, porque ahí va a ser muy difícil detallar. Entonces acá tenemos un nudillo, pero está muy al borde. Y en mi ensamblaje así, eso sobresale. Entonces yo lo voy a quitar, ok? Acá mi madera está limpia. Puedo hacer mi asamblaje y listo. Entonces voy poniendo mi pegamento blanco, presiono todo eso y vemos el corte de asamblaje final. Muy bien, ahí está nuestro asamblaje, dos listones ahí y un conjunto de tres listones que estamos pegando acá. Ahora, entonces vamos viendo, colocando sobre nuestro dibujo la parte de abajo y la parte de arriba va a ir más alto porque yo quiero hacer esa parte un poco más larga. Entonces voy a dejar un poco de espacio. Ya vemos que cubre todo el ancho y con este voy a ver a qué altura lo voy a colocar. Y vendría a ser aquí. Voy marcando. Listo. Verificando que está correctamente ubicado. Entonces lo voy a mantener en este sitio. Justito. Acá tenemos que ser preciso. Y voy a marcar arriba hasta donde viene. Muy bien. Y lo que vamos a hacer es que vamos a acabar esta parte. A ver, a ver, a ver, a ver. No, yo lo voy a meter hacia atrás, así. De esta forma. ¿Por qué? Porque todo este cuerpo lo vamos a tener en este sentido. Todo la veta en este sentido. Que si yo meto ese trozo por encima, acá a la altura del pecho, voy a tener la veta que viene en este sentido y no me conviene. Entonces va a venir atrás y este por encima. Listo. Ya reporté mi corte del otro lado. Y voy a tallarlo hasta la mitad. Bueno, justamente acá tengo la marca natural que se ha hecho entre los dos tristones. Yo sé que es la misma distancia de cada lado. Si no, tendría usted que medir la mitad. Y voy a meter mi serrucho. Voy a hacer el corte justo adentro de la marca. No voy a tallar encima de la marca. Porque si no, el ancho del serrucho le va a dar más apertura. Y cuando voy a meter ese listón adentro ya va a bailar. Es mejor hacer un poco menos y después con una escofina agrandar un poquito para que pueda entrar. Que demasiado y que tengamos nuestro trozo bailando. Entonces ya con esto, con cualquier herramienta, hagan su corte. Yo no tengo herramienta eléctrica porque vivo en departamento. Así que lo voy a hacer a la antigua con mi serrucho. Y como pueden ver, estoy justo adentro de la marca. ¿Ok? No estoy encima, sino un poquito adentro. Y acá voy a hacer igual, hasta la mitad. Muy bien, una vez mis cortes hechos hasta la mitad, voy a utilizar una gubia plana para sacar eso. O mejor, si tiene un formón. O mejor, si tiene un formón. Luego, para llegar bien al fondo, puedo trabajar con una lima. Lo ideal, como les digo acá, es un formón bien afilado para ir derechito. Y luego, una escofina chica, para que no haya marcas demasiado gruesas. Una vez que está hecho, vamos a medir la mitad de nuestro listón. Y la mitad de nuestro listón de acá. Y la mitad de nuestro listón de acá. Acá, para ubicarlo en su posición. Acá faltaría raspar un poquito. Está un poco estrecho todavía. Y ahí sí entra justo apretado. Entonces, coloco esas marcas frente a frente. No hay necesidad de meterlo completamente porque lo vamos a sacar de nuevo. Y con un lápiz voy a marcar esos puntos. Acá voy a hacer una marca. Y del otro lado igual. Ya que tengo mi ancho marcado, voy a poder hacer el tras. También mucha precisión acá. Lo más preciso posible. No, está demasiado. Listo. Y vamos a tallar hasta acá también. Igual. Listo. Lo recorto. Lo voy a hacer igual. Y vamos para el empalme. Listo. Ahora tenemos nuestros dos trozos ya recortados. Y vamos a hacer el asamblaje. Con un poco de pegamento. Sobre uno de los dos lados. Y hay que pasarle sobre las tres facetas que estarán pegadas. O sea, al fondo. Y también en los bordes acá. Listo. Y luego vamos a poner también en esos bordes. Porque ahí también tiene que pegar un poco más de pegamento. Esos bordes de acá y de acá. Listo. Ahora lo puedo empalmar. Tiene que entrar justito, como ven. Listo. Ya, en esta etapa tiene que ser, como les digo, preciso. Y lo vamos a prensar para un secado final. Lo dejamos secar eso hasta mañana. Muy bien. Ya nuestro asamblaje está seco. Y listo para empezar. Utilizaremos ese lado de frente, como les comenté. Porque todo ese trozo está en una sola pieza. Y será el cuerpo del Jesús. Que acá ese listón se viene en través. Entonces la veta vendría así. Sería más complicado detallar. Bueno, he ido recortando una de las dos imágenes. Para poder pegarlo encima y empezar a hacer el desbaste. Pero antes de eso, voy a ir recortando esta pequeña parte que está sobresaliendo. Para que se pueda pegar plano. Ok, vamos a colocar nuestro papel. Y lo pegamos con cola blanca. Y lo pegamos con cola blanca. Listo, dejamos secar un poco. Listo. Ya está pegado. Acá he hecho una cruz un poco más ancha, como pueden ver. Un poco más gruesa. Acá también ya va a bajar un poco más bajo la madera. Y acá también un poquito más grueso. Quiero que sea un poco más parecido a esta cruz. Donde la madera ya es más espesa. Entonces, ya lo retrasé. Ustedes ya pueden hacer sus modificaciones como gustan. Ahora vamos a empezar la parte del desbaste. O sea que vamos a quitar toda la madera que será innecesaria. Vamos a recortar con un serrucho o con una motosierra. Lo que sea. Dependiendo del tamaño que van a dar a su cruz. Toda esta parte lo vamos a quitar. Esta parte de acá. No vamos ahí tampoco pegado, pegado. Bueno, aparte de la cruz que va a ser derecho. Pero el resto nos dejará una margen para esculpir. Listo. Para el desbaste voy a utilizar mi serrucho. Y les voy a enseñar cómo pueden quitar estas partes que van adentro. Que serán difíciles, por ejemplo, para hacer ese corte de acá. Si tienen un serrucho como yo, no van a poder entrar ni por acá, ni por acá. Entonces les voy a enseñar cómo pueden retirar toda esa parte. Con su serrucho y un par de gubias. Muy bien. Entonces ya desbaste todo lo que podía sacar con el serrucho. Y por esas partes que no son muy accesibles con el serrucho. Como hemos visto en capítulos, bueno, en tutoriales anterior. Vamos a recortar así cada medio centímetro, más o menos. Y después con una gubia plana iré sacando esas partes. Ok. Siempre un poco alejado del borde. Pero al empiezo vamos rompiendo y después afinaremos. Doy toda la vuelta. Así. Muy bien. Ya terminamos la primera fase del desbaste. Y como pueden ver, acá se van con bastante irregularidad. Cuando sacamos, se astilla. Y es por... Bueno, es un tema también del pino. Y es por esta razón que siempre dejo una margen alrededor. Como pueden ver, no estoy a ras, a ras. Este sí ya lo voy a hacer a ras. Porque acá entro con el serrucho. Entonces sé que se va a hacer un corte limpio. Pero acá ya se arranca un poquito. Entonces siempre con un poco de margen. La segunda parte que vamos a hacer va a ser de hacer las dos diferentes profundidades. Me explico la cruz. Va a estar en la parte del fondo. La cruz va a estar más o menos por ahí, hasta acá. Y este ancho de acá servirá para tallar el cuerpo. Y este del fondo será la cruz. Lo voy a hacer. Este madera mide 2 centímetros. Voy a hacer 1 centímetro. Toda la vuelta. Y vamos a rebajar todo eso en las partes que haya solamente madera. O sea, la madera de la cruz al fondo. De este modo me va a quedar el cuerpo, el ancho del cuerpo resaltando. Y este madera de acá se va a bajar hasta ahí. De acuerdo. Acá también vamos a hacer más o menos por esta parte. Y bajándolo hasta más o menos un centímetro del borde que será la cruz atrás. Listo. Tengo el espesor de la cruz en el fondo. Y ahí adelante va a venir el cuerpo que vamos a poder tallar. Perfecto. Vamos retirando entonces esta parte. Hasta la marca de abajo. No se pasen. Tengo el espesor de la cruz. 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 Listo. Y el fondo con una plana. Como es una tabla de madera de la cruz. Tenemos que ser un poco derecho. Listo. Ahí podemos ver cómo he bajado esta parte hasta la madera que será el soporte, la cruz. Y también tendría que bajar toda esta parte de acá, este lado hasta esta marca. Tengo la cruz. Tengo la cruz. Y ya está. Tengo la cruz. Tengo la cruz. Y ya está. 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 Listo. Ahora voy a pasar esta parte que está encima de la cabeza. Y ya está. Y ya está. Cuando se parte así, cuidado, ya lo pegaremos. Se partió hasta el fondo. He ido muy fuerte. Bueno, no se aloquen, cuando pasa eso, siempre puede pasar. Lo vamos a pegar. Y ya está. Y ya está. Esto lo voy a retirar. Esto lo voy a retirar y lo pegaremos después. Y ya está. Y ya está. Y ya está. , ya está. Y ya está. su trozo en un lugar especial, porque eso me pasó muchas veces, lo guardo por ahí y al momento de pegarlo ya no lo encuentro. Listo, voy avanzando a este lado, lo recorto y hacemos el pegamento. Ya pueden ver cómo va la cosa. Muy bien, una vez terminado, vamos a sacar un poco los bordes un poco más cerca del papel, esta vez sí con una gubia bien afilada para que no arranque. Y ya está. Ahora vamos a hacer el pegamento. Puedo hacer el pegamento. Especialmente, la mecanica, los bordes de la derecha, la mecanica, la mecanica, la mecanica. Una vez tienes que hacer la mezcla, la mecanica y la mecanica. esto ahí lo tengo pegado con un elástico para apretarlo a las otras maderas y con un pegamento blanco y una prensa para guardarlo bien apretado así pegado a la madera bueno eso fácil, lo puedo hacer un montaje y hacerle ver ya todo bien con el tallado pero prefiero enseñarle los accidentes que pueden pasar y como lo pueden resolver sencillamente no hay que alocarse bueno acá obviamente lo que me falló es mi montaje con varios listones finos, las capas ya eso se fragilizó bastante así que sin más ya dejamos secar y continuamos con el tallado muy bien ya está salvado el tallado lo hemos pegado y ahora vamos a pasar sobre la talla del perfil ok ya hemos visto estamos viendo que he hecho un dibujo más o menos no se trata de ser preciso todavía esa etapa y para eso pueden utilizar yo utilizo bastante Pinterest Pinterest es una fuente muy importante de de imágenes entonces ahí por ejemplo no sé si lo vemos bien pero tengo encontré una imagen de Jesús de perfil que me permite ver cómo está el cuerpo también si hacen talla humana yo les recomiendo este tipo de figura de acción que permite estudiar un poco más la posición y poder ver las curvas de su figura así que vamos a empezar con la cabeza que va a ser un poco más complejo porque es una diagonal así y todavía tornado así así que le vamos a cavar en esta dirección para primero sacar la dirección de la cabeza de la cabeza Gracias por ver el video. 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 Acá la otra. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Estirando. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. 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 Listo. Vamos. 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 ¡Gracias! 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 Listo, ya que está marcado voy a poder rebajar un poco la parte del pecho y quitar este papel. Voy a tratar de rebajarlo en el sentido del dibujo para no perderme mucho y guardar algo de forma inicial. Entonces acá voy a tallarlo en la forma de la caja torácica, ¿no? Acá viene el sternum y acá se hunde un poquito más. Y más aún a esta posición. Siempre guiándose con las marcas que hemos hecho a los costados para calcular la profundidad. Listo, ahora sí puedo rebajar el pecho. ¡Gracias! 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 Ok, vamos desplazando la prensa para poder hacer la parte de las piernas. Igual, vamos a rebajar y tratemos de seguir un poco el dibujo de encima para no perdernos mucho una vez que ya no haya el papel, la guía. ¡Gracias! 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 gotas de sudor que caen, estoy en una pequeña terraza cerrada, llego al verano y hace un calor increíble. Y ya está, ya está, ya está. ¡Suscríbete! Acá una pierna va a pasar delante de la otra y la otra va a estar un poco más detrás ya que los pies están clavados el uno sobre el otro entonces voy a acabar un poco más esa parte y la otra estará un poco más alta listo, bajamos ahí ahora lo del vestuario ok, ya nuestro tallado está empezando a tomar forma ahora lo que voy a hacer es con una broca voy a perforar acá para poder abrir atrás y también acá debajo de los brazos acá vemos un poco la imperfección de mi asamblaje y por eso tienen que ser preciso y evitar de pegar muchos trozos como yo lo he hecho para este tutorial porque después se fragiliza y acá se puede romper muy fácil vamos a hacer un poco más ¡Suscríbete! 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 Ok, ahorita vamos a bajar un poco los hombros Que están bastante adelante Y vamos a hacer la curva del pectoral Para eso vamos a tomar como referencia Los puntos de los pezones Y vamos a ir bajando Es bueno siempre tomar nuestro punto alto Y el punto bajo para saber dónde empezamos Y dónde terminamos Es la etapa donde vamos a trabajar Con algo un poco más detallado Yo me voy a referir a esa imagen Que está mucho más detallada Para ver los detalles del cuerpo Entonces empezaré de acá Y iré A ir bajando El hombro Luego haremos el dibujo del brazo Del hombro Más o menos mi punto bajo va a ser adelante de las orejas Una cosa que ustedes pueden hacer Para darse cuenta Es también utilizar su propio cuerpo Y tomar la posición O sea Se van a colocar en la forma del Cristo Y ver dónde caen sus hombros Si estaría atajado atrás las manos Entonces más o menos yo probando Veo que mi hombro llega al nivel de la oreja Entonces Si la cabeza está girada así Este hombro voy a llegar ya un poco adelante de la oreja Y este un poco detrás Y este hombro voy a hacer Por el momento nos concentramos en esta parte No mucho En la punta del brazo Empiezo desde el pectoral Y termino al hombro Voy a cambiar de posición Presionar su mirada Por acá Por acá Para ver las alturas Está parejo o no Está bien o no Por acá Porque En la punta del brazo listo, vamos a hacer unas marcas nuevamente ahí vendría a ser el hombro eso lo haríamos con el detalle de la cabeza acá viene a ser el pecho así y viene a estirarse casi a la punta del hombro ese también viene y acá como que viene ese es el músculo deltoide del hombro y viene para adentro eso va a ser una parte que va a ser cavada debajo del brazo acá va un músculo que entra debajo del deltoide derechito y esa parte lo vamos a cavar ok ¡Gracias! 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 Y acá viene la caja tolásica, que está un poco más sobresaliente. ¡Gracias! Y vamos a terminarlo con una gubia un poquito más fina. Listo, ahora tenemos que ver un poco esa caja torácica como un redondo que estoy marcando ahí. ¿Por qué estoy marcando hasta ahí? Porque acá y acá, debajo del músculo, va a tener tendencia a ingresar hacia adentro. ¿Ok? Entonces, un poquito, no exagerado, pero ingresamos un poquito. Bueno, en esta etapa es importante que no se me vaya a desesperar porque entramos en los detalles y algunos rápidamente nos podemos decir no, no van o no lo estoy logrando y se desesperan porque no ven la forma. Bueno, estamos tallando de poco a poco, entonces poco a poco vamos afinando. Es muy importante, como siempre les digo, que tenga un modelo, que sea foto o verdadero. Miran su cuerpo, miran una foto para ver cómo está hecho. Si ustedes van tallando con la imaginación, al 99% van a fallar. Eso les digo por experiencia, van a fallar porque la mente muchas veces imagina cosas como no son. Bueno, al menos que usted ya tenga experiencia, bastante experiencia en observación o en arte, quizás dibujo, pero si no es el caso, siempre, siempre trabajen con modelo y aprende a observar. Yo he hecho un tutorial sobre la observación, cómo aprender a observar correctamente lo que vemos. Y por lo general, hasta yo, con la experiencia que tengo, cada vez que trato de hacer con mi imaginación, no me sale. Tengo que tener mi modelo al frente, para observar cómo está hecho. En caso de los rostros, ya empiezo a tener experiencia y lo pude hacer sin modelo, pero siempre es bueno tener su modelo. Visualizamos la caja torácica, acá está un poco mucho, listo, acá también, se me está partiendo. El pino no es la mejor madera, como les he comentado, más que todo para hacer detalles. Y eso va a ser un tallado con un poco de detalles, entonces es el tema. Será suficiente. Y acá un poco más. Listo, ahora vamos a empezar a hacer lo que es la parte de la cabeza, el tallado del cabello y la corona. Eso lo vamos a quitar. Se me pasó un poquito con el taladro, pero no importa, porque todavía tenía un poco de margen. Y eso lo rebajaré un poco, pero al final. Bueno, por la cara, primero vamos a dar el redondeado un poco de la cara. Igual, siempre mirando un poco el modelo, cómo está hecho todo eso. No mucho porque voy a hacer los cabellos. Acá vamos a redondear un poco, ahí. Para hacer parte de la corona. Voy a dar el círculo de la corona, que viene más o menos acá. Va a venir un poco atrás de las orejas y acá. Entonces, cómo viene a apretar acá, nos va a apretar un poco el cabello. Y vamos a caber un poquito más. Así. Ahí está. Vamos a ir dondeando atrás. Y acá van a bajar por acá. Así que también vamos a tener que bajar el cabello que está supuestamente apretado con la corona. Muy bien, voy a terminar el dibujo de nuevo, ya que he bajado. Tengo que bajar un poquito más. Y atrás la cabeza ya tenemos que bajar también al final. Muy bien, acá también voy a tener que cavar un poquito para que supuestamente no va de frente hasta la cruz, sino se hunde un poquito. Igual para este lado. Entonces, para eso el pico de Gorion es una buena alternativa. Y aquí vamos a ir donde le pico de Gorion es una buena alternativa. Dibujando la corona alrededor, vamos ahora a pasar la cuchilla para darle el volumen a esta corona. Y tallar un bisate abajo para quitar un poco de material. ¡Cinadio! ¡Dibujando! 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 Después en esta imagen Realmente no hay que ser Tan preciso Porque se ha vuelto una imagen Tan icónica Que el ojo del hombre Va a interpretar directamente Lo que está viendo Es suficiente Con una cosa sobresaliente Y estamos viendo la corona Esta imagen es conocida mundialmente Ya no es muy importante Quizá con todos los detalles de espinas La parte superior También vamos a acabar Acá tenemos La corona Igual Hacemos una marca Y otra Envisate Y otra Y otra Y otra Y otra Y otra Y así en todo la vuelta Listo, ya tenemos la corona hecha Nos va a faltar solamente hacer el cabello y la barba Ok, vamos dibujando la forma de la cabeza Y para llegar hasta el cabello Se están trabajando con pino con mucho cuidado Porque ahí podemos hastear la madera muy fácilmente Vamos a dibujar un poco la barba Gracias Gracias Y ya está Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ok, después haremos un poco más de detalle en los cabellos y también a la corona de espina. Eso volveremos al final para los detalles últimos. Vamos a pasar a los brazos. Para los brazos tenemos que pensar siempre en eslabones que se van de una cadena. Les voy a enseñar para que puedan visualizar algo que utilizó de Pinterest. Se ven ahí los eslabones. El hombro, el bíceps, antebrazo y mano. Siempre va a ir así, metiéndose el uno en el otro. O sea, un sentido así, el otro invertido. O sea, acá vamos a llegar con el primer eslabón que va a ser el deltoide, el hombro. Eso viene redondeado encima y abajo derecho. Y después tendremos el bíceps que viene de esta forma. Vamos a encajar acá y luego el antebrazo que va a sobresalir un poco más. Ok, entonces primero vamos a cortar de nuestro eslabón fino. Acá podemos marcarlo también un poco porque siempre al nivel del hombro va a estar marcado un poquito acá. Y acá también del otro lado vamos a cortar el emparme del músculo deltoide. Ok, y el músculo... El bíceps va a llegar al medio un poco acá y va a formar un redondo un poco sobre el levado. Y acá va a ser un poco más cabo, un poco más profundo al medio del antebrazo. Justo donde viene a empalmar el bíceps. ¡Gracias! y después podemos dar un poco las partes redondeadas vamos a redondear un poco la parte del hombro el músculo deltoide que llega acá vamos a ver vamos a ver vamos a rebajar un poquito si no va a ser un pecho super musculoso y no queremos un pecho musculoso para ese tallado vamos a redondear un poquito y acá lo cabremos un poco más profundo vamos a dejar debajo un poco acabar acá va a haber una parte que resalta este es el gran dorsal el músculo de la espalda el músculo principal vamos quitando un poco el material que está abajo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver entonces el gran dorsal llega más o menos por acá así que vamos a marcarlo vamos a ver muy bien, vamos a avanzar con este brazo redondeamos las formas vamos a empezar con este brazo y vamos a poder bajarlo más porque estamos muy alto todavía y vamos a ver muy bien, voy a ir cavando la parte inferior porque todavía falta liberar ok, voy a cavar toda esta parte debajo del brazo y continuamos listo, suficiente, no hay necesidad de atravesar completamente porque nadie va a ir a mirar atrás y miren como le estaban diciendo se trata de primer eslabón acá, otro acá y acá se ancha un poquito y viene acá y tenemos que meter más o menos la altura de la muñeca ya contra la cruz de madera ahora sí vamos a afinar y talle la mano listo acá vamos a afinar un poco los bordes y estamos acá con una mano que va a ser más o menos así ok, entonces eso va a ser el pulgar y esos serían los dedos que están regresando acá vamos a cortar eso ok y quitamos lo del medio vamos a ir bajando hasta la palma de la mano este pulgar también va a ser más bajo bueno entonces se va a ir allowed estoy ah 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 ¡Gracias! Listo. Vamos a redondear estas formas un poquito. ¡Gracias! 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 Listo. Acá tenemos la formación del pulgar. Y de este lado quitaré un poco esta parte hasta acá. Arriba estará el pulgar y acá vamos a hundir un poquito. ¡Gracias! 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 Ok. Ahora solamente recortaremos un poco de esta parte. ¡Gracias! 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 bondear un poco acá y por terminar la altura también que está demasiado entonces vamos a recortar un poquito y acá derechito ok vamos abriendo abajo la mano va a estar así colgado a la madera entonces acá sería levantado el clavo pasadas en la palma acá sería levantado como estamos levantando abajo en esta parte de ahí y luego vienen esos dedos de acá que estén en diagonal entonces tomamos de arriba lo que sería la punta del dedo y vamos a meter un corte en diagonal hasta acá que serían los nudillos después podemos acentuar los detalles marcando los dedos ligeramente y un pequeño corte así hop Bien. Muy bien. Tampoco se puede hacer mucho detalle con un tallado de este tamaño Bajamos un poquito más Un poco más fino Listo, así termina nuestro brazo Y la mano Ok Y voy haciendo el otro lado Nos vemos después Porque ya básicamente va a ser el mismo proceso El mismo procedimiento Pero del otro lado Y si no, creo que me voy a demorar mucho con este video Así que lo hago fuera de cámara y seguimos Listo, ahí vamos Con los brazos marcados Ok Después lo que tendremos que hacer Es darle vuelta Y cortar esa parte Que ya no debe existir Vamos a formar ese listón Que cruza hasta acá Y quitaremos Pero le daremos la vuelta Haremos eso al final Bueno, ahora vamos a pasar a la parte del torso Y el vientre Acabamos con la cabeza Y los brazos Que fueron Que creo que es la parte más Compleja De ese tallado Entonces vamos a Redondear un poco La caja torácica La caja torta Voy a mostrar Yó Yó Ok, acá tenemos este músculo que va a venir hasta más o menos acá, cerca del pezón, y acá también. Entonces, con una media caña, vamos a quitar un poco de material. Y después, rebajar un poquito. 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 Cuando voltearemos, para hacer los detalles de la cruz. Aquí tenemos un poco de costado. Muy bien, vamos a dibujar nuestra tela. Para eso voy a utilizar este, que es algo un poco más estilizado, que si voy a tratar de reproducir este de acá, va a ser ya más complicado. Entonces, uno simplificado así, me parece bien, además que es el diseño original que hemos trazado. Y antes de dibujarlo, ya que esto vendría redondo. Entonces, vamos a dibujar un poquito. Entonces, vamos a dibujar un poquito. Vamos a dibujar un poquito. Y vamos a dibujar un poquito. Y vamos dibujando. Más o menos, vamos a dar un efecto de pliegue. Vamos. Bien. Vamos. Y lo podemos marcar. Lo que vamos a hacer también es marcar acá. Lo limites del cuerpo. 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 Lo marcar. y este va a venir como debajo como si estaría entrando para amarrarse y este va a ser, ahora lo dejo en el mismo y este va a ser, ahora lo dejo en el mismo y este va a ser, ahora lo dejo en el mismo Ahí lo vamos a hacer como si estaría viniendo debajo Ahí lo vamos a hacer Listo, acá venimos derecho Y seguimos con el sudor Bueno acá yo trato de hacer un poco rápido Para no extender demasiado el video Usted ya tomase el tiempo Para hacerlo con detalles Acá vemos que está un poco Muy sobre elevado para una tela Así que voy a quitar materia Vamos a amarrar mejor Ok Quitamos un poco de espesor Vamos a amarrar mejor listo, acá estamos más pegado al cuerpo estará mejor y siempre voy a hacer una marca y un bisote una marca y así varios para dar el movimiento de la tela tiene que ser marca que viene de acá y va hasta la punta en general son un poquito lo que podemos hacer es uno que empieza acá va hasta el medio y empezar otro al medio que va hacia abajo alternar un poquito que va hacia abajo Y ya está. Y ya está. Ok, más o menos. Y ya estamos dando forma. Y voy a terminar un poquito por acá. Acá será... Marca en lo largo. Ya que es un trozo que va cayendo. Voy a voltearlo para que puedan ver. Ya que es un trozo que va cayendo. Listo, después tenemos que despegar un poco ahí. Voy a tener que soltarlo. Y poder acá quitar un poco. Y ya está. 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 listo de acá terminaremos cuando ya hemos liberado atrás vamos a terminar con marcas horizontal pasemos con las piernas muy bien para las piernas vamos a separarlas ya lo dibujé un poco con mi antiguo papel marcamos acá abajo el paño y 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 redondeando la pierna y y y y el medio también y 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 la otra piel y 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 bajamos y 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 ok bueno acá es un poco grueso hace un poco macizo muy espeso lo reduciremos un poco después por el momento vamos a formar la cruz atrás para poder venir a tocar un poco las partes traseras muy bien ahí marqué la cruz acá significa que todas esas partes lo vamos a quitar sobre esta espesora ahora ahora sería ideal de hacerlo con un serrucho pero si corto acá voy a recortar también ahí y no me conviene así que lo voy rebajando con mis gubias voy a rebajar un poco lo hago fuera de cámara porque no hay nada nada del otro mundo y vemos cómo continuamos con el resto bueno acá hemos quitado los bordes y vamos a dar un poco la forma atrás de la espalda espalda y y y la agarre con el brazo y 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 a i y y Y aprovecharemos para marcar ya la tela. Vamos también a darle una forma más redonda. Redondear todo. ¡Gracias por ver el video! Aprovechando de tallarlo un poco así, guardamos la forma natural. Vamos a redondear atrás. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y del otro lado también vamos a reducir un poquito. ¡Gracias por ver el video! 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 Un poquito más. Ok, y voy a ir cavando acá. Voy quitando esta parte. Listo, ya tenemos el perfil de la pierna cavado simplemente abajo. Y acá vemos una diagonal porque siempre en la cruz podemos ver que los pies están puestos sobre una especie de tacón de madera. Y eso lo vamos a representar acá para que pueda soportar el pie. Voy a hacer una tabla ahí. Acá dibujamos el pie. Nuestro pie va a ir hacia abajo del otro. Acá lo vamos a acabar un poquito. Y vemos el soporte para el pie. Este pie tiene que ir un poquito más fino. Entonces vamos a acabarlo un poco. Ok. Ok. Acá vamos a rebajar un poquito también. Y acá sería el talón. Ok. Ok. Acá también vamos a poder rebajar. Ok. 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 Y. Trabajo. Trabajo. Esfa. Cuca. El xaja. Poder. Apare. vamos haciendo el plano que sostiene los pies y listo marcar esa pierna y al igual que el otro lado ya vamos a acabar debajo voy quitando toda esa parte y acá un poco menos porque vamos a tallar con el pie que está del otro lado ok lo voy haciendo fuera de cámara no hay nada complicado muy bien ya quedamos atrás y vamos a dar el toque redondear los ángulos los ángulos los ángulos los ángulos los ángulos lobo lobo ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, vamos a dar un poco de forma a esas piernas. Vamos a acabar un poquito acá, para dar forma al muslo. Y también acá debajo de la rodilla. ¡Gracias! ¡Gracias! Y para los pies terminamos afinando un poquito. ¡Gracias! 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 Si desean ustedes, le pueden hacer detalles de las puntas de los dedos. Yo no lo voy a hacer. Estamos un poco más corto. Lo voy a recortar. ¡Gracias! 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 Ok. Ahora, lo que vamos a hacer es rebajar esa parte que está demasiado gruesa. Y también atrás para hacer algo que sea más homógeno. Ya con un poco de limpieza, seguimos y rebajamos a este lado. ¡Gracias! 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 Y ahí vamos a seguir con los pliegues. ¡Gracias! ¡Gracias! Listo. Voy rehaciendo los pliegues. Ya hemos visto cómo se hace eso para pasar a la etapa final. Ya está. Tenemos esta parte ya terminada con la parte trasera. y también de este lado reducido como se debe. Pasemos a retocar un poco la cabeza. Vamos a ver los cabellos que están ya muy ancho. Entonces, recortemos un poco los cabellos. Vamos a ver los cabellos. Así que... Así que... Bueno, esta parte lo sacaré más tarde y el otro lado igual sacamos un poco. ¡Gracias! 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 unas marcas así, como para simular las raíces, las espinas enrolladas, algo un poco irregular. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a darle un poquito más de definición al rostro, pero no mucho más porque no me va a dejar hacer detalles en madera. Y terminaremos, luego terminaremos con los acabados que serán ya fuera de cámara, porque eso es simple, papel vieja, un toque con escofinas y listo. Muy bien, ya no le voy a poder dar mucho más detalles. Bueno, voy a continuar fuera de cámara, hago los acabados con lija y pequeñas escofinas, más que todo para sacar un poco esas astillas y limpiar, dejarlo mucho más limpio. Listo, ahí está. No le voy a dar mucho más detalle. Le he dado un lijado grueso, así rapidito para hacer caer las espinillas, todo eso. Lo voy a limpiar bien, lo voy a limpiar bien y lo voy a limpiar bien. Lo quiero dejar así un poco tosco, que se vean que está hecho a mano. Así que vamos a pasar a un barniz, un barniz oscuro. No les recomiendo la tinte de madera, ni tampoco aceite de linaza o de teca, porque eso va a ser resalta la veta. Y cuando tallamos cuerpo o rostro humano, no conviene mucho que resalte la veta, porque va a desnaturar un poco el tallado. Así que mejor un barniz y acá lo vamos a hacer de color oscuro. Listo amigos, ahí estamos con nuestro tallado final, con un barnizito, un barniz de color nogal. Entonces eso le da un aspecto a la madera un poco más noble que este pino. Un cristo rapidito, algo sencillo, sin muchos detalles. Entonces si ustedes lo quieren hacer en más grande o más detallado, eso ya depende de ustedes. Les recomiendo hacer eso con una buena madera. Eso sí, quiero insistir que no es un tallado muy fácil. Así que si ustedes son principiantes, les recomiendo trabajar diseño un poco más simple al empiezo. Y si no es un principiante, inténtelo y con mucha paciencia y aplicación. Un muy buen trabajo para estudiar el cuerpo humano. Así que nos vemos en un próximo video. Espero que les haya gustado. Les quiero un montón. Suscríbanse con la campanita y nos vemos. Chau, chau. Chau. Chau.